Un caballo se ha caído a la piscina, está asustado. Un equipo de emergencia con un veterinario a la cabeza intenta calmarlo. Ocurre en Arizona, Estados Unidos. El equipo de rescate se emplea a fondo para poner al animal a salvo y por fin lo consiguen. Tormentoso, que así se llama el caballo, no ha resultado herido. Está bien, todo ha quedado en un susto.